Para hallar el máximo común divisor, primero se copian todos esos números por acá. Así, ahora nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. 50 entre 2 es 25, 20 entre 2 es a 10, 30 entre 2 es a 15. ¿Todavía se podrán todos entre 2? 2 ya no, por ejemplo, 15 entre 2 ya no se puede y se sabe porque ya no termina en par, así que entre 2 ya no. ¿Entre 3? Tampoco, por ejemplo, 10 entre 3 no es exacto. ¿Entre 5? Sí, todos se pueden, así que 25 entre 5 es a 5, 10 entre 5 es a 2, 15 entre 5 es a 3. ¿Todavía se podrá entre 5? Ya no todos. ¿Hasta qué número se prueba? Se prueba hasta el menor de los que aparecen por acá. O aproximado, aproximado. O sea, hasta el 2 se prueba, pero con el 2 ya habíamos probado y ya lo tachamos porque no funcionó. Significa que ahí termina. Y el resultado siempre por acá. 2 por 5, 10. Y listo. Y listo.